hola amigos de youtube que viene de xxd trayéndoles kirby dreamland 1 en el episodio pasado hicimos el nivel 4 de esta nube y llegamos al monte kindidid y en esta ocasión haremos un nivel lo que tengo pensado hacer es hacer un nivel por video así que vamos con los difíciles en éste luna hay algo aquí en la luna es que es casi siempre hay algo en la luna pero vamos para abajo ouch uy cuidado así de fácil y llegamos con las estorbos y nada más tengo dos de vida así que si muero eh ya saben ouch muere muere uy cuidado 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 muere no no pobre no me rendiré vamos a caer absorbiendo a ver quien agarro ay se me olvidó que los gordos que en este juego te matan de un putazo sorry se me olvidó eso si en este juego los gordos te matan de un putazo así que no intenten tocarlos no me acordaba de eso de que los gordos te matan de un putazo a ver cosa bring it on bitch ouch aaaay cosa muere a puta madre a ver a ver hay que tener más cuidado con esta cosa nos ponemos en una esquinita ¡Hadoken! ¡Uy! ¡Nah! ¡Uy! ¡Nah! ¡Hadoken! ¡Uy! ¡Por poquito, Carlito! ¡Yay! ¡Vamos con... ...Wespy Woods! ¡Ah, tema! ¡Me encanta mi tema! ¡Paparam! 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 ¡Pepitel! ¡Pel! ¡Pel! ¡Ah! ¡Me encanta este tema! ¡Con cuidadito! ¡Uy! ¡Con cuidado! ¡Entrar! ¡Ok! ¡Entremos! Y ya llegamos con... ...Wespy Woods! ¡Wespy Woods! ¡Este let play se fue bien rápido! ¡Pero no importa! ¡Yo soy feliz! ¡Au! 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 ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap No se jodan, no me jodas No se jodas What the fuck No se preocupen chicos Si este let's play fue bastante Corto Porque Esto de hecho nada más es para relajarme un rato De hecho Es como Metal Slug, nada más lo estoy haciendo Para relajarme un rato Y tirar la hueva Ouch Muere Muere Que muera te estoy diciendo Ouch Muere ya Yay Vamos con el Esta cosa Con el esta cosa Es indirigible Un planeador Yo que se Bajamos Muere Ah Con cuidado Ah Jajajaja Eso Kirby Tú tú si sos Tú si sos chingón Es hora de volar Contra Me encanta la rola de este juego Ay que nostalgia me trae este juego Mierda No se si dejarla aquí chicos Probablemente Bueno es que esto lo estoy grabando seguido Y probablemente Este Los videos sean de 5 minutos Así que si ven un ligero corte entre un video y otro Es por eso Que 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 los estoy haciendo de 5 minutos Para que dure el let's play Es que los juegos de Gameboy En la Antigüedad No eran tan largos Bueno si hay uno Que es de Kirby Y ese si duraba Tenía ese tiempo Que estaba bien largo No me acuerdo como se llamaba ese Kirby Pero si lo jugué Ah Shit ¿Quieres morirte? Yay Miren Miren Ouch Ah por cierto Este imbécil es bien fuerte Una de las razones también De las que no pude pasar Este juego de niños Es este imbécil Porque como saben No tengo técnicas Así que Yo creo que no A puro mazazo limpio A ver Ouch Mierda Como ven Es difícil No les voy a mentir que no Ouch Me voy a tener que Concentrar esto Muere Muere Ouch Uy 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 Muere 김�點 Con cuidado Tieme De la agua Es el Iyop Del águila El Iyop 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 Uy Muere Iyop Uy 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 Ahí me caigo ¿Para dónde? ¡Auch! 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 ¡Namás estoy a... ¡Ay, me caigo! Estoy a una de morir ¡Di-di-di! ¡Muere! Le quedan cuatro, le quedan cuatro, si se puede, si se puede ¡No! ¡No! ¡Ya, muere! Me queda una vida ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Muere! ¡Yup! ¡Muere! ¡Ah! ¡Chinga, tu madre! ¡Ay! ¡Ay se cae! ¡Ay! ¡Pese que se iba a caer! A ver... ¡Uy! ¡Ah! ¡Maldito seas! ¡Di-di-di! ¡No! ¡Yup! ¡Jodete! ¡Jodete! ¡What! 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 ¡Yup! ¡Muere! ¡Uy! ¡Ah! ¡Vete a la verga! ¡No! ¡Vamos Kirby! ¡Ay! ¡No manches! ¡Eres un hijo de... ¡Yup! ¡No! ¡Yup! ¡Ah! ¡Sí, sí quiero continuar! ¡Vamos Kirby! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Parece ni siquiera parece fácil! ¡Más porque no tienes ningún poder! ¡Uy! ¡Yup! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Ahí se cae! ¡Ay me caigo! ¡Ah! ¡Chinga tomada! ¡Muere! ¡Uy! ¡Un poquito! ¡Currito! ¡Yup! ¡Ah! ¡Ahí quedan cinco! ¡Jodete! ¡Vuela, vuela! ¡No te haces falta equipo! ¡Para acá! ¡No! ¡Y estúpida! ¡Aguila! ¡Yup! ¡Ah! ¡No! ¡Vale a madre! ¡Hijole! ¡Parece me caigo! ¡Yup! ¡Jodete! ¡Ay! ¡Uy! 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 ¡Yup! ¡Jodete! ¡Se quedan tres! ¡Sí! ¡Se puede! ¡Ah! ¡No! ¡Vete a la verga! ¡Ah! ¡Ja! ¡Alto seas quien le dé! ¡Ah! ¡Yup! ¡Ah! ¡Ya! ¡Deja de decir eso! Es que ya estoy acostumbrado a decir ¡Yup! A cada rato que el águila hace eso Es que es que el smash se acostumbra a decir algo ¡Ay! ¡Casi me absorbe! ¡Pinche águila! ¡Me quiero golpear! ¡No! ¡Vuela! ¡Ja! ¡Métete esa! ¡Chúpate esa! ¡Chúpate esa! ¡Pinche águila! ¡Eh! ¡Para acá! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Auch! ¡Vamos a que ir bien! ¡Uy! ¡Y ni siquiera! ¡Mierda! 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 ¡Jodete! ¡Ay! ¡Me caigo! ¡Yo también me caigo! ¡Uy! ¡Jodete! ¡Ay! ¡Me caigo! ¡Jodete! ¡Ah! ¿Por qué hago eso? ¡Ay! ¡Me caigo! ¡Deja de hacer eso! ¡Y mándame estúpidas estrellas! ¡Jodete! ¡Algo que sí! ¡No le vamos a negar nada a Nintendo! ¡Que es la dificultad de sus jefes en Game Boy! ¡Sí! ¡Son difíciles! ¡Nadmas me quedan dos de vida! ¡Oh! 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 ¡Muere! ¡Me quedan tres! ¡Me quedan tres! ¡Que tengo dos! ¡Sí se puede Kirby! ¡Sí se puede! ¡Ahora! ¡Uy! ¡Sí se puede Kirby! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí! ¡Jodete! ¡Dia! ¡Jodete! ¡Con cuidadito Carlito! ¡Uy! ¡Jodete! ¡Le queda uno! ¡Uy! ¡Le queda uno! ¡Le queda uno! ¡Ay! ¡Muere! ¡Muere! Así que Kirby ¡Le ha roto su madre a King DDD! ¿Y ni siquiera se oye la musiquita del baile? ¿Ah? ¿Qué está sucediendo? ¡Oh fuck! ¡Oh! Kirby se ha convertido en un globo enorme Y está tirando comida ¡Lol! ¡Creditos! ¡Pero bueno chicos! ¡Ay! ¡Fue corto! ¡Pero lo disfruté! ¡De hecho! ¡Quería grabar un rato! ¡Un juego de Kirby! ¡Y! ¡Ay! Bueno Nada más duro que 5 o 4 capítulos ¡No importa los que haya durado! Este ¡Sí se da completo! ¡Porque no mames! ¡Me tardé en chingo en matarlo! ¡Y no hombre! ¡No puedo creer! ¡Bueno! ¡Ya acabamos otro LP! ¡Así de rápido! ¡De hecho! ¡Me sorprendió! ¡Que fuera muy rápido! ¡Pero que le vamos a hacer señores! ¡Que vamos a hacer! ¡Ay! Espero que Estén viendo Mi otro LP Que lo estoy haciendo junto con Otros Porque Talton Symphonies Si se va a tardar su ratote Apenas vamos en el inicio Y Y ya estoy diciendo Esto va a tardar demasiado Aparte No tengo tiempo de grabar Ahorita Que es domingo Tengo tiempo Pero Porque acabé la tarea rápido Eso es lo bueno Acabé la tarea rápido Y ahora sí Pero bueno chicos Dejando a un lado eso Yo espero que se diviertan Con todos los problemas Bye bye Sí Porque ya acabamos el juego Este no es como Superstar Ultra Ni Star Saga O lo que sea Dice Extra Game Bien hecho Presiona A Para comenzar Una nueva aventura Dice Es Arriba Select Ah Bueno No funciona Cállate Ah No funciona Este es Select ¿Verdad? Dice Extra Game Arriba Arriba A Select Pausa Déjenme ver A ver Ah Bueno Como que no pasa nada No diré nada Así que En el próximo episodio De De cualquier cosa Que esté jugando Yo los veré Ahí Y Les Deseo Un Feliz día Saben Yo soy Johnny DXXD Se me cuidan Bye Y Porque Cosa No quiere salir Este secreto No tengo ni idea Pero Nunca había visto Se me cuidan Bye